Contento que se haya dado la visita de Gustavo, también de la vicegobernadora y de los diferentes funcionarios. El ministro de producción, para el cual nosotros, una empresa productora, es muy importante poder recibirlo. Realmente, después de un buen tiempo de trabajo en este traslado, que la empresa hace pocos meses inauguró esta nueva planta en la ciudad de Seguí, nos pone muy contentos que hoy nos visiten, que conozcan del proyecto y que nos sigan acompañando. Hay mucho por hacer, es una empresa en crecimiento, entonces estamos muy conformes que vengan y que nos acompañen, que nos demuestran que están para seguir acompañándonos. Las misiones comerciales con respecto al comercio exterior no solo nos sirvieron para conocer, para ampliar nuestro conocimiento de comercialización, sino que nos llevaron a poder importar materias primas de los países que visitamos y principalmente, y lo que más nos interesa, es poder haber exportado y estar exportando algunos productos a los países dimítrofes a través de haber hecho los contactos por las jornadas provinciales. Es una empresa que tiene empleados directos, más de 60 personas, pero indirectos somos casi 100 personas. Sentimos un acompañamiento por el gobierno provincial desde un principio, de hace varios años. Siempre hemos tenido la atención, eso es lo bueno. Hemos logrado cosas, algunas se han podido lograr, algunas no, pero siempre hemos sido acompañados en la atención, en darnos interés. Y hoy, como hablábamos, estamos proyectando nuevas ideas de comercial exterior y nuevas ideas de avances acá, en poder cerrar el círculo de abastecer todas nuestras materias primas desde nosotros mismos. Y bueno, ese es el nuevo proyecto que tenemos con la gente del gobierno. Gracias. 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 Gracias.